Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyendo Z Y bueno Sensesu Z Zeto Porque ahora vamos a hacer El Zomón de Japón Es correcto Con mucho gusto El día de hoy vamos a hacer El Zomón de Step Up Se llama en inglés Bueno, más bien de Pasos En Japón Porque está garantizado con 200 piedras Un LR Y aparte Un líder de categoría Un líder extreme Un líder super Y un extreme C Entonces Cuando salgan este tipo de banners muchachos Siempre hagan el Zomón Siempre O sea, no lo duden Siempre Es el mejor Zomón que va a haber siempre Sí Entonces Siempre No ahorren piedras cuando pase eso Pero bueno, vamos a ver Inviertanlas porque vale la pena ¿Qué va a sacar Frank? Muy bien Vamos a ver cómo va a ir ahora en Japón Debo decirles que Creo que todas las unidades me sirven Porque en Japón no tengo tantas unidades Sí, sí Los líderes de 120 De categoría Los LRs Ah, la animación siempre te va a decir algo más fregoso Porque siempre hay un feature Sí, pero creo que así se fusionaban ¡Oh, mira! Se rompió la pantalla Y se va más fija Siempre les puede salir Aparte De la garantizada Entonces Pueden conseguir un friego De unidades buenas Ok Hoy Hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Uy, sabón Sabón El sabroso Chichi King Cole Lord Cole King Cole A ver Dodoria Puro, puro Sí, puro X Sí Dodoria Chale Chale Pero no O sea, solamente me va a salir De pinche garantizado Que mamaba Pero de todos modos vale la pena Bueno, hoy tiene Extremsy Ahí está Y la neta es una super carta Y no lo tenía Super carta Cool Cool Me gustan ¿Cómo dicen los youtubers gringos? I'm gonna take it I'm gonna take it I'm gonna take it Ok, ok Ok It's alright It's alright I'll take it I'll take it Ok, vamos con Super Super Venga A ver Esperemos que ahora esté más chido Garantiza un super Sea de 120 O De hecho, Bellito Mira los niños Bellito Blue En este caso Que parece ser Que va a tener Extremsy Awakening O what is that Que sabemos O sea Obviamente En estos summons Siempre va a aparecer Una animación fregona Siempre Pero entonces El extra es lo que importa Sí, sí, sí A ver A ver A ver si hay algo extra Aparte de A ver Cooler Cold Cooler A ver Ginju 18 18 17 Creo que igual Esto solamente va a ser El Future 17 Puta madre Rabbids Chale No, ¿por qué me hacen esto? Chale, Frank Yo quería más 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 unidades Ahorita Ahorita Yo la saco Yo la saco Ah, súper chido Qué bueno Porque ese güey Me hacía mucha falta Ok Me gusta Muy bien A ver, vas Te voy a dar chance De hacer uno Veamos, muchachos A ver, la suerte De Alejandro Aquí está la suerte Ahorita A ver, se está tardando en cargar Porque carga las unidades que quiero ¿No? De hecho Mira, no mames Te salió, pinche En Legends De hecho, sí pasa Cuando están naciendo Somos Y si son de Legends Y juegan Nosotros no Pero yo lo sé Cuando está cargando la pantalla Cuando sale la barra de carga Ajá Es que te va a salir una unidad nueva Entonces si eres una ballena O un whale Que tienes un chingo de unidades O casi todas Cuando salga eso Sabes que te va a salir la unidad Que te falta Entonces eso está increíble Pero bueno O what it are Ok Si llega Super Saiyan Dios Es la mejor combinación A ver Ajá No, yo, yo, yo Venga, venga Venga, venga, venga Me quito, me quito Chao Chaos A ver Ya con Ya con Ya comiste Ya con Ya con todo lo que me salió Ya la hice Freezer Tus unidades son de la saga de Freezer Wey, todas ¿Qué te digo? A ver Entonces va a salir Freezer Tech o algo así No sé, güey No hay el error Pero A ver Ok Ese no está en la saga de Freezer No Mira, cooler Un cooler No está nada mal Nada mal Pero bueno Como pueden ver Vale la pena Ahora vamos con categoría Categoría Vamos a ver qué tal Hay otro vegeta Otro vegeta estaría bien Pero más variedad Los vegetas estos Que no tengo en global Si me salieron en Japón ¿Verdad? Chaka pa chaka Chapata 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 A ver Pipi Ok Ok Vamos bien Vamos muy bien Otro líder Muy bien Ok Yane Mba 17 Bien, eh Oye Nada, nada mal Estuvo chido ese Un extra Siempre ayuda También puede salir Aparte el LR garantizado Les puede salir Otro LR A mí me tuve la suerte Que salió Otro Gohan LR Antes fue con Ah, tiene dos caminos ahora Todo enfermo Y si me salió Otro vegeta De estos Para abrirle El segundo camino Eso Eso Más puerco Nada mal Nada mal La verdad es que Nada mal Estás teniendo Ya acá No, no, no El LR es mío Pendejo No, no, no No, no Somos un equipo Bueno, quien quiera ver Un canal nuevo Yo, mira Me pongo encima de ti Ahí está Ahí 10 SCRs Puros líderes Puro líder Vamos a ver ¿Qué LR? Majin Vegeta Majin Vegeta Uff Yo digo Que va a ser Trunks Trunks con Majin Yo digo Majin Vegeta Porque neta Neta quiero que te salga A ver 17 El silencio El silencio Qué nervios Qué nervios Vamos a ver Un amigo Ok No mames Súper bien Esto está muy chido Porque ya puedo abrir un camino Ok Súper bien Súper bien Esa carta te busca Sí, esa carta me quiere Y la siguiente creo Que es el LR No Es el LR Es Nappa LR Exacto Majin Vegeta Majin Vegeta Broly Broly Ok Ya tengo a Broly Nice Nice En nambas Para tu equipo de Pierce Ayes está Idóneo Oye pues Pues nada más Súper Bastante bien Voy a tener que tener un chingo de varo Para poder subir a este brother Sí Pero Está muy chido Ok Pues nada más Nada, nada mal Muchachos Estuvo interesante Nada mal Y Coméntenos si alguien de ustedes Se acaba Es solamente una vez Sí Sí, coméntenos si alguno de ustedes hizo Este step up en Japón Díganos qué les salió Seguramente les salieron más cosas que a mí Seguramente Pero ¿Qué fueron? A mí fueron Uno, dos, tres Cinco, seis Siete Siete SSRs Nada mal Nada mal Coméntenos si les salieron 25 SSRs Y qué chingón por ustedes A mí sí me pasó Cuando vino El rival Fue como de Los únicos dos líderes que a mí me faltaban Ajá Era Broly Super Saiyan 3 Ajá Y Goku Super Saiyan 3 Ok Los dos de Tek Ajá Y fue como Hago summon Me sale uno Hago el siguiente summon Me sale el otro Y luego me salen repetidos Y fue como Ok, ok, ok Luego el LR Ok, ok, ok Y luego otro LR Y yo Así O sea, sí, sí, sí Son somos que realmente valen la pena De verdad Sí Chicos, díganos si les gustó este video Déjenme Déjenme un like Déjenme un comentario Compartan el video Y suscríbanse Suscríbanse al canal Muchas gracias Saskia y Chica Por el comentario que nos acabas de hacer En YouTube La verdad Nos ha apoyado mucho Sí, Saskia y Chica Va muy bien Te mandamos un saludote Abrazos Abrazote Acá un besito Sí, pues sí, ¿no? Y muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos a este canal para adultos No se les olvide también Si seguimos en Instagram Que no somos tan purcos ahí Pero Ahí subimos Ahí subimos encuestas No cachondas También subimos contenidos Deberíamos subir encuestas cachondas Muy bien Muy bien Repárense próximamente para sus cuentas cachongas de Instagram Y bueno, muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!